Música Era un buen caballo pa' andar en el rancho Otra sin zombieros y el X de lado Ahí entre las brechas la paso pa'l mano Con mi 38 y un cuerno pausado El diablo no duerme, lo espero sentado Con un cigarrito para lo estresado Música Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia A un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Vino con los finos, cuento con amigos Y de sobra saben que cuentan conmigo Y pase su casa haciendo por las buenas Porque por las malas ni super despiertan Tengo antecedentes por no ser dejado Si buscan, encuentran, ya lo he demostrado Música Con unos tecates me alegro el momento Y con un ordeño me pongo contento Muy agradecido estoy con el de arriba Porque me levanto con un nuevo día Mis hijos queridos y por mi familia Topias donde topes salen doy la vida Música Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Música